¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¡Estamos de nuevo en ARK! Ya estaréis viendo esto, ¿eh? Un poquito cambiado, ¿eh? Y yo al revés, está mi mano derecha y... Ya que sé, está raro ahora, ¿no? Está diferente Lo he puesto así por el hecho de que como aún no tengo... Como estoy haciendo todavía la habitación, ¿no? Y no tengo los focos para que me alumbren aquí atrás A la pared que pinté de color croma Entonces, no se ve bien y por eso últimamente estáis viendo como por mi cabeza Ahí como grises y colores así trambólicos y pollas en vinagre Una polla por la que... Y entonces he decidido ponerlo así de momento Hasta que pueda pillar los focos y tal Y ponérmelos y que se vea todo calitese Entonces el día de hoy, ¿vale? El día de hoy, aquí me veis con mi careta de... ¿Cómo se llama esto? ¿De guindilla? ¿De...? Yo qué sé, de lo que sea Y lo que voy a hacer... ¿Eh? ¿Habéis visto qué iluminación más bonita que he puesto? ¿Eh? Y cómo he pintado a mis bichos ¿Eh? Mira qué bicho, cómo lo he pintado Supongo que lo estáis viendo El día de hoy lo que vamos a hacer... Eh... Va a ser construir los trajes Porque si os acordáis, hace unos días Fuimos a la... Abajo del todo, a la radiación Y nos comimos una mierda a pinchar un palo Vale, estoy mirando para allí Porque estoy acostumbrado a que la cabeza está aquí Ya está aquí No es una putada Eh... Intentemos ir allí a... A la radiación Y nos comimos un torrado Entonces creo que tenemos un... Un traje por aquí Vale, tenemos uno Pero tengo que hacer... Eh... Si somos... No sé si iremos tres o cuatro Entonces haré seis o ocho No sé, ya veremos Tengo que hacer dos Dos para cada uno Y ahora lo que me falta creo que es... A ver... ¿Cómo se llama? Aislación, ¿no? Sí, aquí Me falta polímero Creo que ir a buscar unas poquitas gemas azules también Que me van a faltar Y un poquito de cristal Creo que eso va a ser... Lo que más... Porque las bolas... Bueno, las bolas tenemos aquí un huevo y parte del otro Y tenemos la ma... La... El extractor de gas O sea que no... ¡Coño! Ahí Bajo para abajo Ahí estamos Tenemos el extractor de gas también Entonces no... De... De eso vamos sobraetes Voy a dejar de aquí el... El escudo Ah, no, que está el escudo Ah, mira Si... ¿Y esto qué es? Ah, verdad Si esto lo cogemos ayer Fuera Salimos fuera por la noche ¿Vale? A la parte de exterior Que eso no se puede ir de noche Ya que si vas de día Ya está... Estaba mirando otra vez para aquí Si vas de día Estas chicharras enterico ¿Vale? Te quemas Mueres Dea Totalmente Tengo que astumbrarme ahora A mirar hacia aquí, eh Porque eso es una puta Vale, mira Aquí tenemos más gas Ahora iré a buscar un poco más Lo que pasa es que no quiero llenar tampoco El fabricator de gas Porque si no se acaba de quedar eso lleno Y ni va a poder meter nada Entonces lo que voy a ir A por un poquito de polímeros Vamos a ir a pillar polímeros Y a pillar los cristales Y eso que nos hagan falta ahora ¿Vale? Para poder hacer los trajes Y así podemos irnos hoy Hoy A por los huevos La idea es ir hoy a por los huevos Otra vez Mira para allí La idea es ir otra vez Coño Joder, tío Esto de la mierda Aquí Coño Vale La idea es ir hoy a por los huevos ¿Vale? Porque Ya nos hacen falta realmente Porque Si tuviésemos los huevos Ya podríamos bajar abajo planeando Tal y cual ¡Hostia! Que susto me ha dado la mierda esta Del cocodrilo Cago en la madre Que te parió Ven aquí Ahí estamos ¿Ahora qué, eh? Ahora no me pegas, eh Y ahora se me ha cambiado el lado El desgraciado del cangrejo Un amonazo Pues bueno Iremos a por los huevos Ya que Gracias a esos huevos Vamos a poder ir abajo también Planeando y tal Para poder ir a buscar los A los Reaper Queen ¿Vale? A las Reaper Queen Que son hembras ¿Dónde están? Joder La que me están dando Las putas Pirañas de los cojones Y los ha tomado por culo Desgracias ¡Ah, mira un perrico! Hola, perrico A ver si tengo yo De estas De setas de agua No Bueno A ver si puedo pillar alguna Por aquí Que no tengo perro yo ¿Sabes? No tengo, tío Y con Y digamos que ya pillando Los Lo que son los Los huevos y tal Que criemos los Los dragones de roca Una vez tengamos también Los Reaper Queen También Podríamos coger huevos ¿No? También podríamos pillar huevos Ir a por A por El basilisco ¿Vale? Una vez tengamos ya unos cuantos huevos Ya aprovechamos Pillamos unos cuantos Y vamos a por el basilisco Que también nos gustaría tener Pero eso ya Ascendientemente ¿Eh? Ahí escalonado Hoy iremos a por los huevos El próximo día iremos a por el Reaper A ver si podemos pillarlo ¿Vale? Y al próximo día Por el basilisco Que también moraría un huevo Y parte del otro Así que yo me voy a liar aquí ¿Eh? Eran para explicar un poquito El tema del cuadrito Y todo ese rollo Entonces Voy a liarme yo ahora Conseguir todo el material Y así voy a esperarme A que vengan estos machotes ¿Eh? Bien, perfecto Ya tengo perrito A que vengan estos señoritos Y podamos irnos a A las profundidades Más ocultas De verdad Sí, my friends Ahora sí Ahora sí Ya estamos todos aquí Y ya tenemos los trajes hechos Ya están los trajecicos hechos Hemos hecho dos para cada uno Al final Dos trajesicos para cada uno Felo, para ti uno Que ya tienes uno De gracia a ti Pero eso es trampa No es lo que hay, tío El mío lo pedí por encargo A ver ¿Es de medio Tucci? ¿Es de medio Tucci? Es de medio Tucci Joder El mío es de Versace, tío Y el mío es del Prado O de la Prada ese El Prado El mío es del Prado De la coste De la coste Sí, mira De la coste El mío es del interiore De la coste El mío es del interiore De la coste, tío A ver Uno Dos Tres Cuatro ¡Arrua! No No, no robo No No robo A ver Es que si no Me pierdo Ya estamos Joder Joder A ver ¿Has visto el nombre de mi bicho, Ferlo? Vale Guaco Voy Toma A ver ¿Dónde estás? Aquí A Cagarejo Vale, toma A ver Caraco Toma A ver Uno Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Ala Tú ya estás Ahí va la Virgen Ahí va la Ocho Chatungo Toma Dígamelo Aquí va Allá va, ¿eh? Agarra Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos ¡Hala! Si te falta algo Cerbero Ven aquí Voy a repasarlo Voy a repasarlo ¿Eh? Tato completo Uno Dos Ahora me falta un casco, tú ¿Te falta un casco? Sí No puede ser, tío Ah, no, porque está aquí Claro No me descontroles, tío El tema, ahora No me descontroles el tema, tío No me descontroles el tema Vale, eso es para ti, guaco Ahí, Cerbero Y esto es para ti ¿Qué ve? Tienes uno ya Joder, tío Todo el día llamándome Fenix Joder, me ha quedé Tío, le echo de miedo Todo el día llamándome Fenix Feslo No son mi talla, se ve Bueno, pues son un universal, tío Normal No aprieta los huevos A ver Ya está Oe Nos tienes demasiado hinchaos De no echar por Betes, tío Es que Nos tienes demasiado hinchaos De no echar por Betes, tío De no vaciar, ¿no? Vale, pues no vamos a ir para allí, ¿eh? Vamos a ir allí a hacer el viaje Cerbero, el otro día estuve viendo Cómo bajar con los perros, ¿no? Sí, con los perros Y Feslo ha dicho Tiene la brillante idea de bajar con los Con los canguerejos De guerra Que están pintados de guerra Menos el de guaco, que es demasiado feo Los demás están todos pintados de guerra A ver el de Feslo aquí Tengo unas orejitas Feslo, tú Canguejo es una mierda, tío Es un canguerejo de cara, ¿eh? Aquí le han puesto un canúmero, tío ¿Qué dices? El mejor es el nombre del mío, chaval Hostia, le ha puesto números, es verdad ¿Qué número le has puesto? El 16, tío El día de mi cumpleaños Hostia puta, tío Oye, meteremos los trajes en el bicho Por seguridad Yo lo llevo en mi bicho, sí Sí, yo también Pero... A ver... Es lo mejor de llevarlo encima Sí, al menos lleva uno encima Por lo que pueda pasar, ¿eh? Por lo que pueda... Por sí hay que ponérselo rápido, ¿verdad? A ver... Vale, yo tengo una aquí ya Acordaos de ponerle las alas cuando la quitéis Y el cinturón también, ¿eh? Que vamos con tirolinas y de todo Cargaros lo que es de comida y de agua y todo Yo voy a beber para no tener que... Hostia, que se me ha quedado enganchati, tú Oye, Carlos ¿Dónde tienes la comida escondida? A water Pero está arriba, ¿no? A ver... Voy a rellenar esta No, ya la tengo rellenada Bueno, yo voy a coger de esto Perfecto Y comida creo que llevo yo también Llevo 8 Bueno, 8 y setas también Sí, tiene la meseta Yo llevo... Llevo... Llevo 32 setas de las de agua Te doy la mitad acá Qué majo, oye Sí, son las 8 y para mí 9 Porque son limpares No, si yo quería dar las azules Ah, pues... Es el del palacer Ay, Dios Claro Pues bueno, vámonos para allí Vamos a esperar aquí estos muchachos ¿Qué es eso? A ver... ¿Qué tienes ahí? Mira lo que he estado preparando hoy A ver... ¡Me pegue! Hostia, el tío que ha estado haciendo carne seca, tú ¡Madre de Dios! Yo quiero, yo quiero Bueno, yo... Vosotros sabéis por dónde se baja Así que... Yo sigo, tíos Venga, Cerbero Unos días Hay que decir que no voy a chillar mucho Porque son... La 1 y media de la mañana O sea que... Vaya Así que nada Bueno, por la parte de atrás De casa Sí Vale, pues vámonos, pues Maricus y el último ¡Ay! Ay, a mí... El mío no anda Qué casualidad Qué casualidad No anda Toma, Sartaco Hostia, mira el estego Ese que es chulo, ¿no? ¡Dios! ¿Quién me ha levantado para arriba? Hostia, puta El equipo que ha crecido, tú Ay, este estego es de alguien Ah, pues yo le iba a coger Para tirarlo, tío ¡Yo también! ¡Cuidado, que voy! Esperadme, desgraciate ¿Dónde estás, primo? Hostia ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos? Pues yo sé Yo sigo... ¿A Cervero? Sigue a Cervero Que se ha transformado en una Spy Girl Para poder acompañarnos en esta aventura Es verdad Porque vamos a ir con un macho y una hembra Cervero, te voy a matar que lo sepas Que eso no es macho y hembra Tú no llegas a vivo Tú no llegas a vivo ya va a ser No, no le voy a decir por qué ¡Ay, yo! Toma ya Es una experiencia religiosa ¡Epa! Mira cómo vuelo Soy una avioneta ¡Madre mía! Cervero está seguro que nos va a llevar por un buen camino ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que no me ha río de ti! Vale, es un poquito más allá, ¿vale? ¿Más a dónde? Vale, que aquí... Vale, esta casa está raideada ¿Más a dónde, Cervero? Pero es que nos tiene encerrado el camino Por donde bajé, ¿eh? ¡Me cago en la mar! ¿Es por aquí? Esta casa creo que está raideada No tiene torretas No, no, no Es donde estaba Vamos a saltar Que si veo el sitio Bajamos ¡Uh, uh, uh! Nada, quiere ser valiente Que esa sopa primero Para eso está la K No, para eso estoy yo Y... Espera, a ver Si podemos aquí más adelante Y... A ver No hay nada, tío Si está vacía esa casa No tiene techo No es la casa No es la casa más abajo La que yo digo Cervero nos está haciendo dar vueltas, ¿eh? Vamos a... Que no nos está haciendo dar vueltas, coño Si bajé el otro día Lo que pasa es que es donde estaba la obsidiana Saltas para abajo Y luego para abajo otra vez A ver Bueno, 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 bueno Joder, ¿tú no te acuerdas dónde estaba la obsidiana? ¿La obsidiana? Estaba el hueco ese La obsidiana está aquí alante, tú Está más para adelante Ahí al lado Si ¿Ves que ha atascado? La casita esta Está aquí Pues entonces es la caja Más para arriba La obsidiana está más para arriba La obsidiana está ahí donde están los cristales azules De la liana Está donde están los cristales azules, la obsidiana Aquí alante, sí Está justo ahí No, es que él dice una que está más atrás Ah, no sé Aquí hay Ahí yo sé que hay Se ve bien para bajar que hay un pico Madre de Dios A ver si pueden bajar los pichos por ahí Los vuelterinos Sí, no, bajar pueden bajar Lo malo va a ser subir Yo bajé con el perro Bueno, ya veremos Ya encontremos el subir ¿Tenemos como cinturón, no? Sí Vale Hablan malas, mira Ahí se quedan los cangrejos Los cangrejos se quedan ahí Los liberamos y listo Los liberamos y fuques, tú ¡Tú eres un cagado! ¡Tú eres un cagado! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Radiación! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Vamos a ponernos los trajes! ¡Los trajes ya! Y ya está tú ¡Van a ver! ¡Van a ponernos esto, isto! ¡Mira por qué me han revenido a la vida ya! Ya está en un momento ¡Joder y a mí! Podremos los wand Y nos pondremos las vueltas Y nos pondremos las vueltas Quitaremos esto Y le pondremos esto ¡Eh! Cebra se me ha puesto el pecho lila tú No me digas que Claro, porque tú pintas las alas Lo que pintas, ¿sabes? Tú pintas las alas ¿Hacordado te ponemos las alas? Sí, sí, ya la he puesto, dame ¿Y el cinturón? Mira qué guapo, mira qué guapo que estoy Tenemos arpones Tenemos de todo Ah, he perdido el color de la ropa, creo Qué pringati, yo no Vale, entonces, ¿qué? Vale Sí, mira, el cristal que hay abajo es del camino El cristal que hay abajo es del camino Sí, pues vamos para abajo Pues hasta luego El cristal que hay abajo es del caminito Yo he bajado, ¿eh? Sí, sí, estamos bajando nosotros Eso es camino, eso es camino Vale, este es el camino Vale, yo bajé más arriba, se ve Era más allá Mira cómo caigo Hola Hombre, se ha hecho un poquito de daño, ¿eh? Se ha hecho un 0,0000001 de daño, ¿eh? Uy, cuidado Si volvemos a pegar un bote Pues... Pero bueno, cuidado con los botes No sé, yo te refío mucho Dice que cuando había una cuerda, ¿eh? Hay varias, hay muchas, muchas Sí Aquí han estado bajando, sí No, nos tomamos con cangrejos Que somos más chulos, ¿vale? ¿Cómo mola esto, tío? Somos más chulos Somos más chulos ¿Fed lo qué? ¿La salta por ahí? ¿A lo crazy? Yo sé que a Cerbero, tú Que Cerbero ha bajado Cerbero nos guía Sí, eso es lo que me da miedo Ya, a mí un poquito también ¿Dónde vas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Y de coña dónde vas? Menos mal que no nos pegan los bichos Porque mira tú lo que hay aquí, ¿sabes? Es lo que mola de los cangrejos Que no te pega nada, tío Cuidado que pasamos nosotros Y sobre todo Sobre todo atentos A los trajes, ¿eh? Que no se nos rompan Lo malo va a ser Lo malo va a ser Pa... El bicho de luz te sigue, Cerbero Ya Ahora quitarse la luz Y zumbarles Entre todos Nos la quitamos Y le zumbamos, va Ah, yo también llevo la luz ¿Ya pira? No sé Algunos se han pirado Sí, sí, se han pirado No, no tienen el enculo Si no hay luz, se suelen ir Pues que se pierden a tapar por... No pegan, no pegan, no pegan Sí, de momento Ahí me ha pegado uno, ¿eh? Adelante hay un dragón de roca, tú Vale, este sí es peligroso Uno no, dos Dale, dale ahí Vale, mira como lo hemos reventado Pues yo creo que un dragón de roca Le pillamos entre los cinco y... Sí, sí, sí Mira, ahora, ¿sabes? El holidays Ahora el holidays, ¿sabes? Ahora el ho-ho, ¿sabes? Ahora el ho-ho, tú Tío, puchi Tío, ho-ho Que nos metemos encima de él o... Tiene cinco mil de vida Que vaya para la de primero Claro, exacto Ah, tío, le reviento todo lo horto Ven aquí, Perry ¡Voy el tanque del grupo! Dale, dale, dale Ven aquí, Perry Vale ¿Y no viene el otro? No pega, no pega Mucho, ¿eh? No, y los cangrejos aguantan mucho Sí Yo te soporto el peso Madre mía, la que le hemos dado Vamos a poner un poquito de luz, ¿no? Que no nos salga nada Ahí queda otro Vamos a por él o... Hostia, voy a poner el gama, tío Vamos a por él o... Como cambia la cosa, ¿eh? Madre de Dios Venga, seguí también Bueno, si tú te sabes el camino, Cerbero, te... Ahora es bajar, todo bajar, Seve Venga, va Seguir este camino, todo para abajo Ferlo, saltador de vallas Vale, mira Sobre todo no caerlo en la agua, ¿eh? Aquí se ha de enámeles también La luz, bueno Sí, pero está el pájaro Está el pájaro, men Está el pájaro, men Ahora ha muerto Yo lo tomo ya con lo que nos costó, ¿sabes? Bo Uy, iba a saltar yo muy loco, ¿sabes? Y me fue la de golpes, ¿sabes? Y se ve ¿Cómo se cancela el salto? Yo... Yo directamente he hecho mismo La gazo, la gazo ¿La gazo? Sí, sí, sí Casi me quedo con el la gazo Casi me quedo con el la gato A ver, depende de las zonas Sí, hay zonas Mira, ¿ves? Yo ahora también Vámonos Para abajo Sí, pero miramos Claro, quédate por ahí, brevo Mira a ver qué ves Quédate porque vamos para abajo nosotros, ¿eh? Claro, nosotros tenemos que bajar Sí, yo me he quedado No sé ni dónde cayó la araña, tú Pero tú no te habrás saltado ¿No tienes algo por caída? Sílva, ¿eh? Mira, le están haciendo daño, primo Uno, uno, uno Fíjate en eso Que se le ve el uno, uno Desde aquí y todo Pues no lo veo, tío Es que si saltas Y hay alguien que está por encima tuya Ah, madre de Dios Pues te bloqueas Madre, tío Bueno Intenta, intenta recuperar Llamarlo, chatungo No lo veo, si es que no lo veo, tío Aguanta lo que puedas, primo Ah, míralo, míralo Está ahí, está ahí Pero escucha ¿Llevas ganchos de esos de enganchar? Sí Pues... Bueno, intenta tirar un gancho de esos Con el motorcito pasas hasta donde ella No, no, que estoy aquí, ya Ah, vale Súbete al camino Si seguramente verás el camino Sí, si ves el camino Súbete, primo Porque estamos bajando en círculos Y bajaremos para allí Mira, te estoy muriendo de hambre Qué tonto estoy, tío Pues muy bonito Muy bonito ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? ¡Ahí voy! Madre mía Vale, me caigo al agua, creo Madre mía, tío ¡Ah! ¡Me he quedado corto! ¡Me he quedado corto! Sí, yo te he quedado corto Ya te he dicho yo que no se llegaba ¡Ay, de piedra me ha tirado al agua! ¿Casa al agua? Hostia, ¿por qué me he estado... Estoy notando mucha radiación ahora, tío? Madre mía, otro toma por culo Bueno, vamos ¿Me llegó? No, sí, yo sabía que me he llegado Es que... ¡Joder! Sí es que somos la polla, tío Sí es que lo sabemos que no vamos a llegar Y encima salga Ahí... 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 Creo que se pasa por detrás, ¿eh? De los... ¿Pero te puede salvar o qué, Ferlo? Yo no sé Me están atacando los námenes Y un dragón ¡Ah! Tú ves saltando como un loco ¡Ah! ¡Me he subido a mi cangrejo! ¡A tope! ¡Joder! ¡Me he sacado de la lava! Tatundo, ¿cómo vas? Yo estoy aquí parado Tranquilo, ya la verás a Ferlo aquí Ahora va a hacerlo No lo veo Y mira que se podía haber esperado El que está ahí el camino, ¿sabes? Para bajar allí, tío Hostia, la madre que lo parió, tío Aquí dentro no habrán terremotos, ¿no? Eh... Sí Supongo, ¿no? Terremotos en todos los lados Porque estoy muy al filo, tú Yo voy siguiendo agua Encima del bicho no te tiras Yo voy siguiendo el camino ¡Hola! ¡Qué guapo de color azul, chaval! Ya ves, tío ¡Está guapísimo! Tiene que ser el elevado, ¿eh? ¡Muere! Dime ¿Sabes lo que has hecho al irte? ¿Y qué? ¡Joder el bufo! ¡Joder el bufo, tío! ¡Qué pringado! ¡Qué brincao! 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 Es la reinona mayor Estoy sin estamina Aquí me parece que... No sé si podemos... Sí, 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 se puede, se puede Vale, me viene pegando un bicho Y yo estoy sin estamina Ahora, recuperé Aquí hay pájaros Pero están pasando de mí Pero si no gasta estamina Pues si ya no tenía Yo vengo apretándole desde que salimos Que no corre ¿Cómo que no corre? Es que no corre el bicho Si es que no gasta estamina, tú Que no gasta estamina No, no, si lo llevo yo apretando Desde que hemos llegado Y no... Pues a mí me lo ha bajado a tope ahora, ¿eh? Te bajaron a mí el Rubina, Cerbero Eso es que ya... ¡Tú cura! ¿Cómo hay que bajar más, hijo? Bien, 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 sale bien, sale bien Sale bien, sale bien, sale bien Aquí, aquí, hay que saltar aquí ¿Dónde? ¿Dónde cago de saltar, Sevilla? Joder, pero, tío Que a mí me han pillado aquí los sismes Joder, tío No jodas que te han pillado, cabrón No estamos yéndonos por ningún lado Cerbero, estamos diciendo de saltar, tío Vente para aquí donde estamos, tío Pero que estoy yendo, joder Va a traer dos, tío Bueno, pues los matamos y ya está No, trae tres Me cago en la puta ¡Caue cuatro! ¡Trae los cuatro! ¡Me cago en todo, tío! Joder Vamos a pegar ya Da igual, me está pegando a mí No es que lo que es Muero, ¿eh? Pues no es por eso, es porque vas a morir tú Vamos a morir nosotros Y vamos a morir... El grupo de ellos es uno más pequeño No, el cangrejo toma por culo Intenta oír, Cerbero Detrás de nosotros Detrás de nosotros Da vueltas detrás de nosotros, Cerbero Estoy haciendo los, Cerberete Cuento detrás de uno, estoy hasta Y aquí el cabrón Te volvieron a por mí Joder Estoy jodido, ¿eh? Y yo también Que jodidísimo Te vete, te vete y estás jodid Vete, tanqueo yo, vete No, aguanto, aguanto Me refiero que tanqueo yo Y ahora... Vale, me has cogido, guaco ¿Te he cogido en serio? Sí, tío Mierda Estaba pegando con las dos pinzas Eso es un puto buf Y Gasco, tienes que pegar con las dos pinzas Para hacer más daño Ya, ya, esto ya Estaba haciendo aquí Sabes que es lo malo Que ahora no nos van a parar igualmente Porque a Cerbero lo van a ver Cerbero, espérate Coge la silla si puede, Cerbero De tu cangrejo ¿Dónde está? La silla del cangrejo, allá arriba Puedes curar la cangrejo, ¿sabes? Sí, sí, sí Estoy cogiendo también ¡Wow, loco! Ahora tenemos que dar no vida Ahora tenemos que dar no vida Ponle la cama al tío este, hombre Pero aunque yo creo que va a tocar Pero sí, equipamente Si viene Cerbero para acá Va a tocar estar cuidando de él Pero, a ver Es que yo creo que va A ver, escucha un momento A ver Si el problema El problema no está ahí, Cerbero El problema es que tal y como Aparezcas Te va a tocar la reacción Y te va a matar O sea, vas a tener el debuff Ah, ¿cómo voy? No pasa nada No, no, sí, sí Ahora lo intentas Si yo no puedo ayudar No es por otra cosa Si lo intentas Lo vamos a intentar Lo más probable es que muera Ferlo Te voy a meter en tu cangrejo Tu de esto El traje de Cerbero No, no, pero Cebe Cebe, deja el traje Que vosotros tenéis bicho Para salir de ahí Y os va a hacer falta el traje ¿Sabes? Yo no tengo bicho para salir ¿Qué vais? Andar cuidando de mí Que es lo que dice Guaco Y tienes razón Pero, pero a ver A ver Si ya que vienes aquí No te va a dar tiempo A hacer nada Si te va a matar la reacción Tendrás que cogerle un traje ¿No? Pues por eso El traje que está entero Os puede hacer falta a vosotros Y para ir yo A no hacer nada Bueno, esto está todo limpio ¿No? Entonces Vamos a ver si encontramos un huevo Porque estamos al lado Tío No me jodáis Por ahí hay Y para huevos Y por aquí también A ver si encontramos un huevo Tengo que curar al bicho Este Ah, vale Vamos a curarlo Vamos a curarlo Primero Ya estamos Ya lo tenemos ya Hombre Ya tenemos los Canarejitos curaditos ¿Tenéis dos hembras? Pregunta No sé Tío Para que se meta uno Conmigo Es que tenemos el bufo Que le den por el culo El bufo Ya Hacedlo Si es que ni se nota Mira Tú 43 y yo 47 Pero porque no hay luz ¿Cómo que no hay luz? ¿La luz la tengo yo puesta? No, no Claro La tengo yo puesta La tiene Huaco solo Mira, el Huaco pega 5.3 Sí, mira Si la tengo yo La tiene Felo también No, yo la tengo apagada Mi luz ¿Qué vas? La tienes enchecada Va encendida Va encendida Claro Que la tienes apagada ahora Sí Claro No sé por qué Lo tendrían automático En el suelo Se ve en el suelo Yo no sé cómo son los nidos No, yo tampoco Aquí a la izquierda Son unos huecos en la piedra Sí Ahí pone el nido Eso es la piedra Y nos van a dar parpeler Ahí viene un amelés A ver No, se ha escondido Se ha escondido Joder, mira Asalto a la rana Toma Toma Toma, de gracia A tomar por culo ¿Qué? ¡Hala! Tenemos que tener otro por aquí Que me está andando A la mierda Vamos, vamos Gente, que lo tenemos Va Aquí tenemos un dragón Y otro a la derecha Tenemos una arriba A la derecha habían dos Ahí a la derecha A la izquierda ¿Cuál es la, tío? Vamos a matarlo Vamos a matarlo El cangrejo de Waco Va como patirando Vamos a matarlo Porque habrá que matarlos todos Igual Para si no lo me han reventado Cuando cojamos el huevo Bukake 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 Hay que saltar abajo, ¿eh? Si no me llevo Vamos a ver Aquí en frente Ya hay nidos Lo que pasa es que Estaban vacíos ahora A la derecha Tenemos un dragón Ya, pero hay que bajar Mira, he visto un nido Tío He visto un nido Aquí enfrente Pero no tiene huevo Sí, sí Es el mismo que he visto yo antes ¿Y si tiramos para abajo? Por aquí A la izquierda La cuestión es Ven aquí Desafía ¿Dónde está? Tienes auto detrás Que se está escondiendo Vale, da igual ¿Vamos por aquí o qué? Me miramos A ver Por el lateral A ver si pillamos uno Mira, ahí hay dos Ahí hay otro nido Tú Ah, lo estoy viendo No sé si es que está vacío O que tenemos que acercarnos Más Hay dos juntos, ¿eh? Y se le miran En el catalejo Eso lo averiguo Enseguida, tío A ver Nido de dragón de roca Solo veo huesos, ¿eh? Sí Y abajo también Que hago en la puta Puto Námele Vale, pues nada Continuemos mirando Mierda, tío Estoy atascando Voy a mirar Por si acaso Con una tirolina A ver si Como quiera Digo, por si acaso A ver si es distinto A como suele ser No sé Acercate A lo mejor No vemos el huevo Te llamo los námelees, tío Hay un agujeraco ahí Que va al fondo De la nada, tú El tirolinas Le llamaban El ganchos Llegará la tirolina Va ahí, aquí, tío Pruébalo No Me tiene Quack A ver, no A ver Quack, no sé Si tu cangrejo Te está siguiendo Eh, eh, eh What the fuck Guaco Me estaba moviendo Me estaba bloqueando Madre que me parió No me dejas enganchar, eh Sí que llega Pero no Dice que no me engancha Es que pone fuera El rango de construcción También El fundación, eh Aquí lo tenemos Babies ¿Eso es una cueva? Estoy viendo una cueva, tío Mira esto, tío Está ahí la de invocar el box final Ah, no, no, no Es una cueva, cica, normal y corriente Vale, vale Hay que subir arriba, eh Aún las balas subimos por aquí Por turno, por turno Ahí, ahí Venga, va Sí, por turno y subir los dos a la vez Es lo, cabrón, tío Es que has dicho por turno Y estaba saltando en ese momento Por turno Venga, primo, salta Hostia Ya estoy, primo Quitaros de ahí, vale Vamos, gente Hostia Voy a saltar ahí arriba, tú Primo Que me rascas Hostia, tío Me quiero quitar, tío David, voy a mirar, eh Sí que hay Sí que hay Sí que hay, chaval Que sí que hay Cógelo Tengo un huevo, eh Espera, espera Pero tenemos que localizar otro Hay un huevo, eh ¿Dónde está? Es de nivel 3 Sí Podemos pillarlo Tenemos que ponerlo para cada uno Te digo una cosa No, no, tío El dragón, tío Lo ha traído el puto Nameles Me cago en su puta Vente para atrás Te digo una cosa Y lo pillamos bajo abajo No puedo moverme, tío Estoy pegando, estoy pegando Pega, pega, pega No puedo, estoy bugueado Estoy bugueado Yo tampoco podía moverme Vale, estoy viendo otro nido, eh Estoy viendo otro nido Voy a echar un vistazo rápido, eh A ese nido No puedo pegar Ah, sí, sí Le estoy pegando Ahora Voy a echarle un vistazo Vale, vale, vale Voy a tirar los námeles, tío Es que lo estaba viendo, tú Vale, en este no hay Gente, solo hay un huevo Lo pillo y matamos a los bichos, ¿o qué? Vale, aquí hay otro huevo ¿Qué es ese, guaco? Ese, ese Ese es el que yo he visto Eh, como ya que estás allí, ¿sabes? Digo Porque he dicho Voy a otro nido Vale, vale Cógelo Tío, qué pesado los námeles Bájalo Y lo pones tú Es que es nivel mierder, eh Es nivel 3, eh, tío Pero por tener alguno, tío Abajo No, sí, por tener uno Lo podemos coger, eh Y... Claro, tío Porque se haga vídeo por lo menos, ¿sabes? A ver Pero espérate Yo lo engancho, eh Píralo, píralo Lo engancho y bajo para abajo corriendo, eh ¿Hay algún vídeo más? ¿Hay algún vídeo más? ¿Algún huevo más? A ver, si es que yo... Yo... Tú piensa que este no lo hemos visto desde allí, eh Yo creo que los otros huevos... O sea, los otros nidos Tiene que haber huevo, eh Lo voy a enganchar, eh Lo voy a enganchar, eh Venga, con dos cojones, tío Venga, loco Voy pa' abajo, eh Voy pa' abajo, eh Voy pa' abajo, loco Veo, veo, veo dragones venidos Veo dragones venidos Pero muchos Veo uno Dos Estoy acojonado ¡Uy, loco! Mira cómo vienen tú ¡Uy, loco! ¡Uy, loco! ¡Uy, loco! ¡Uf! ¡Uf! Eh... Se ve Cuento ocho dragones Ya, yo si queréis... ¡Salgo, salgo, salgo, salgo! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Voy a morir, hermano! ¡Voy a morir! Buaa, la que me ha dado, chaval Yo he huido yo ¿Estás muerto? no ya estoy muerto pero que haber limpiado que he hecho yo que bueno tío